Bueno, en realidad desde el primer día de los temporales decidimos ubicarnos en Estación Norte por el espacio físico y recibir todo lo que son donaciones y hacer la logística de lo que es la distribución de alimentos y la ayuda que llevaba Concordia, que bueno, desde el primer día estamos acá y como lo ves, y hoy ya estamos en plena tareas de limpieza porque creemos que ya la gente está abastecida y regresando a sus hogares y bueno, terminando con el trabajo que se nos encomendó. ¿De qué manera van distribuyendo lo que tienen acopiado en este lugar? Tenemos entendido que lo van armando en bolsas, ahí podemos apreciar, pero ¿cómo es que se produce la distribución? Por intermedio de Defensa Civil, que se formó una mesa de enlace, se trabaja con varios grupos bien definidos en la ciudad de Concordia y se asiste a los albergues con referentes, con empleados municipales y gente que se ha arrimado a colaborar. Hay vehículos destinados a cada escuela, a cada albergue y se le hace llegar la asistencia. Por intermedio del regimiento se le lleva la comida al mediodía y a la noche y bueno, ese es más o menos el trabajo que se realiza desde acá. Ya ahora la gente que está donando alimentos creo que ya empieza a bajar la frecuencia y bueno, todo lo que es productos alimentarios, y agua, artículos de limpieza, sigue llegando pero ya ha decrecido el nivel de lo que se recibe. Mira, lo que yo te puedo decir que el grupo humano que trabajó acá, la selección de lo que ha llegado y la voluntad para que sea todo lo contrario de lo que se dice, ha sido el 100%. Acá una entrega de la gente que trabaja, muy abnegada a los voluntarios y todo, yo te puedo decir que se ha trabajado para que llegue a todo el mundo. Por ahí los casos puntuales que tengan alguna, algo para decir, yo creo que se tendrían que hacer presente en defensa civil y por ahí nosotros podemos asistirlo. Yo estoy seguro que se hizo humanamente posible para ayudarlos a todos y si alguien faltó, más que enojarse, habría que arrimarse y ver cómo se lo soluciona. Nosotros los grupos que tenemos bien definidos de asistencia en cada lugar, tienen los datos de las personas y confiamos la buena fe de nuestros referentes, se hacen presentes en el lugar, se entrega y todo queda con remitos de entrega hasta con la hora y la firma de las personas que lo llevan, ¿no es cierto? ¿Se trata de autos evacuados, por ejemplo, que hacen los trámites por sí solos? También, porque los autos evacuados están enrolados bajo una planilla de datos que tiene gente que trabaja y que retira las cosas desde acá y yo creo que eso está totalmente bien definido. Se ha asistido a la gente inundada y también a las que han sido consideradas afectadas por temporales, o sea, yo creo que la demanda ha sido satisfecha y un poco más también me atrevo a decirlo desde acá.